Aprender cómo diseñar aplicaciones para robots ya no es solo una cuestión de adultos. Ahora, gracias a una innovadora iniciativa de la UCR, los niños pueden introducirse en el mundo de la robótica a través de un juego que estimula sus habilidades e inquietudes en torno a este tipo de programación. Este proyecto pretende hacer que los niños desde muy tempranas edades empiecen a utilizar razonamiento abstracto. Es más o menos como tratar de aprender matemáticas y tratar de aprender programación. Tiene muchas similitudes. Con esto hemos querido que los niños aprendan a programar desde edades muy tempranas, entre 4 y 6 años, de una manera muy fácil y muy lúdica para ellos. Por lo tanto, ellos tienen una tablet donde pueden hacer el programa y después ejecutan el programa en el robot. Entonces están viendo cómo ejecuta el robot el programa que ellos crearon. Entonces la interfaz, básicamente lo que tiene son comandos adelante, atrás, izquierda, derecha, prenda una luz, de vuelta, agarre. Y se le plantean al niño pequeños retos y entonces él ve como una secuencia de acciones que él pone, él mismo las tiene que poner. Acá van en una tarea. El juego permite que, a través de un entorno de programación en dispositivos móviles, los niños y las niñas sean capaces de desarrollar su pensamiento abstracto y habilidades cognitivas. Se ha demostrado que el desarrollo del pensamiento abstracto desde edades tempranas, obviamente fortalece el mismo pensamiento abstracto a edades más avanzadas. Por lo tanto, van a ser niños que van a estar más preparados para enfrentar algunas carreras como ingenierías o carreras en ciencias. Para hacer uso de esta aplicación solo se necesita un robot de piezas armables y una tablet. Esto implica un bajo costo y la UCR espera que sea aplicado próximamente en las escuelas del país para niños entre 4 y 6 años. Gracias. Gracias.